Dice que en Perú no hay para comer, ¿ven? Porque todo el mundo está alimentado aquí El dólar que ha caído, que siga cayendo Aldo, te compro el dólar a un sol A un sol Es una canga, bien pagado, ¿ah? Qué verga Ya no sirve el dólar real No sé, me ha dejado estupefacto ¿Tú también es eso? ¿A qué efecto? A decirlo cómodo Indefinido, tiene un postizo ahí Puede ser machito o en Brita El gorro ya pelea contra el Brita que le ha dejado feliz Es tu primera pelea Es tu primera pelea después de dos meses Es tu primera pelea por venir a verme ¿Y dónde había estado? ¿Dónde había estado haciendo ahora? En el parque En el parque En el parque La quinceañera llegó a la medianoche La quinceañera llegó a la medianoche ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasito, mirá para atrás Es más flaco A ver ¿Te vas a la cámara de gas? ¿Te vas a sentar en mi encima o qué? ¡Oye! 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 ¡Mierda! ¡Si vea la situación! ¡Yo veo un tanto en mi lugar! ¡Oye! ¡Esos dos puertos atrás están conmolitos! ¡Ah! ¡Señor! ¡Viene! ¡Viene con balones! ¡Viene con balones! ¡Viene con balones! ¡Entra en la cámara! ¡Vamos a pagar! Este carro de gas ¡Viene el balón! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! ¡Vamos a pagar! de balones